Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos la compensación de puntas de prueba. Los temas que trataremos hoy son los siguientes. Compensación de puntas de prueba por 10, puntas de prueba sobrecompensadas y subcompensadas. Una punta de osciloscopio cuando está por 10 tiene que estar compensada. ¿Qué significa que esté compensada? Si vemos en el circuito de la punta, observamos que está compuesto por una resistencia y una capacitancia que se conecta al osciloscopio cuya impedancia de entrada es una resistencia de megaohmio en paralelo con una capacitancia parásica. Para que esté compensada la punta, el producto R1C1, o sea, la resistencia de la punta por la capacitancia de la punta, tiene que ser igual al producto R osciloscopio, la resistencia de entrada del osciloscopio de megaohmio, por la capacitancia de entrada que es parásita que no se sabe. Cada osciloscopio tiene diferente impedancia variando su capacitancia. Por lo tanto, para poder igualar esta relación, lo único que vamos a variar es el valor de C1, el valor de la capacitancia. Si observamos en la pantalla del osciloscopio, conectamos nuevamente por 10 la punta y vamos a variar la capacitancia. Esa variación de la capacitancia se hace al variar este tornillo que tenemos acá. Tenemos el calibrador y lo vamos a mover. Cuando movemos este tornillo en la pantalla nos damos cuenta que la onda cuadrada se distorsiona. Aquí estaría una punta compensada. Si lo movemos mucho para un lado sería sobrecompensada y si lo movemos hacia los extremos sería subcompensada. Lo ideal es tener una punta por 10 siempre compensada. Si cambio la punta a por 1, la punta por 1, si muevo el capacitor no debería pasar absolutamente nada porque la punta por 1 no tiene una capacitancia. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son verificación y compensación de las puntas de prueba, producto RC de las puntas de prueba igual a producto RC de la impedancia de entrada del osciloscopio. Y hasta aquí nuestro video de compensación de puntas de prueba. En el siguiente video veremos osciloscopios de dos canales. Muchas gracias.